¡Aquí está! ¡Nuevamente! ¡Aquí está! ¡Nuevamente! ¡A pedido de su público maravilloso! ¡Felicatari! ¡Y es su grupo! ¡Dulce amor! ¡Baila chiquita! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa chiquita! ¡Gosa hermosa! ¡Cómo te gusta mi ritmo! Hoy quiero llorar Me duele saber que tú Ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber que tú Ya no estarás aquí A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar Que tristeza Que tristeza Que ya no estarás aquí Tu amor solo me ha traído lágrimas Y nos vamos Y nos vamos Juliaca Puno A Zangaro Buencanay Que dice David Y Roberto En Perú Amores Amores hallarás Cariños conseguirás El amor Poco te jurará Amores hallarás Amores hallarás Cariños conseguirás Cariños conseguirás El amor Poco te jurará A nadie más hallarás A nadie más amarás A nadie más que a mí Qué tristeza Hoy quiero llorar A nadie más amarás A nadie más que a mí Qué tristeza Hoy quiero llorar Amores hallarás Cariños conseguirás Cariños conseguirás El amor Poco te jurará Chiquita Aquí es la visita Magia Records Poder Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar Siempre Siempre Con el apoyo incondicional De Magia Records Cianó Marcial García Achachay Ese pasito Tú báilalo Ese pasito Tú gózalo Ese pasito Tú báilalo Música 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 Música